El Carpincho Bueno, haciendo honor a cómo me criticó acertadamente Gus la vez pasada, que me dijo no vengas con neoliberalismo, bueno, vieron que los liberales de ahora, algunos se hacen llamar libertarios y parece que con el nombre nuevo quieren simular ser una opción nueva. Bueno, lo que siempre, lo que toda la historia que hicieron los liberales es libertad de acción para ejercer abuso de su poder y de su posición dominante. La consecuencia de esto, y voy a entrar por este lugar, espero que les guste lo que armé, la consecuencia de esto es la concentración económica. Esto lo hemos hablado mucho. Ahora, vamos a hablar de números, ¿sí? Que se han publicado recientemente estudios conocidos. El 10% más rico del mundo recibe el 52% del ingreso mundial. Esto significa que, estas cuentas las hice yo, 760 millones de personas reciben un ingreso de 50 millones de millones de dólares por año. El promedio es que cada uno recibe 66.000 dólares por año, el promedio. Obviamente, en la cúpula hay una concentración que es escandalosa. La mitad más pobre del mundo, en conjunto, solamente el 8%. Entonces, 3.800 millones de personas, tan solo reciben, para todas, 7.500.000 millones de dólares por año. Entonces, la comparación es esta. El promedio, en la parte de arriba del 10%, era 66.000 dólares por año. Y la mitad más pobre, 2.000 dólares por año. Bueno, ¿está? Esto es consecuencia de, justamente, el manejo del poder. Que el 10% más rico, ¿están sentados? El 10% más rico posee el 76% de la riqueza del mundo. Y la mitad más pobre del mundo tiene, en total, el 2% de la riqueza del mundo. ¿Cómo es en Argentina eso? Estos números también los hice yo. Por ejemplo, la mitad más pobre, en promedio, tiene un ingreso de 30.000 pesos por mes. En promedio. El 10% más rico, también en promedio, y aclarando que la cúpula de la parte de arriba es escandaloso el número. Pero, en promedio, 450.000 pesos por mes. Es decir, 15 veces más. A lo que convoca esto, es a la organización de los pueblos, para través de las leyes, para través del Estado, poder regular este mecanismo saqueador persistente y permanente de las corporaciones dominantes. Y entonces, acá voy a traer algunas frases que dejó Lula el viernes pasado, que no hicimos el programa, pero que vienen a cuento justamente para analizar esto. Decía Lula, Luego, en otro momento, para terminar conceptualizando este asunto, dice Lula, el neoliberalismo solo piensa en el sistema financiero, que solo da respuesta a los intereses del mercado. Que nosotros sabemos que los intereses del mercado significan los intereses de quién? De los dueños de los mercados. Pero por eso, no hay cosa más preciosa que el cuidado del pueblo. Esto es lo que está diciendo Lula da Silva en respuesta. Bueno, avanzando hacia cuestiones bien de actualidad, ahora estamos con el tema del FMI, generar un acuerdo y demás. Ya hemos hablado de la ilegalidad, que no ha cumplido con los requisitos de nuestra Constitución, que es que la deuda externa debe tratarse en el Congreso, fundamentando los efectos sobre la balanza de pagos, y que tampoco ha respetado el estatuto del FMI, que no se le puede prestar a países con deudas insostenibles, formación de activos externos, fuga de capitales, etc. Además de que se le prestó más del doble que el máximo que se le podía prestar a Argentina, según su cuota, aparte, en el organismo. Porque el límite era aproximadamente 22.000 millones de dólares. Entonces, pero más allá de esta ilegalidad que está tomando una visibilidad creciente en el mundo, entonces, primero digo algo que dijo Cristina, también el viernes pasado, el 10 de diciembre, Cristina dijo, lo que hay que hacer es exigirle, solicitarle, entonces, al FMI, que nos ayude a traer toda la plata que tenemos los argentinos en el exterior. Y a esto me parece muy interesante añadirle una exposición de un grandísimo amigo que quiero mucho y que admiro muchísimo, que es Néstor Forero, que dice que tenemos herramientas legales, herramientas legales suficientes para reclamar por los impuestos evadidos. Esto viene a cuento de que la declaración de ganancias de las empresas más ricas, es decir, del 1% más rico de todas las empresas, la declaración de ganancias, que son estas empresas que han fugado la plata sistemáticamente a las guaridas fiscales, la declaración de ganancias es menor, en la mayoría de los casos, al 50% de los dólares comprados y fugados. Entonces, si hay una inconsistencia que no puede justificar la cantidad de dólares comprados y fugados, entonces se puede hacer un reclamo legal al fisco de los demás países para repatriar ese impuesto no pagado, porque la fuga de capitales, entonces, en este sentido, tiene que ver con impuestos evadidos. Y en este sentido, Néstor Forero dice, somos acreedores tributarios del mundo. ¿Somos deudores financieros del mundo? Bueno, pero somos acreedores financieros del mundo. E incluso, Forero sigue avanzando, y dice, también se le podría solicitar a nuestra Corte Suprema de Justicia que imita una opinión, un comunicado, acerca de un análisis sobre la legalidad y sobre la constitucionalidad, no sólo de los acuerdos, sino también de la dirección de esos fondos. Es decir, ¿a dónde fueron a parar esos fondos? Poniéndola, obviamente, a la Corte Suprema de Justicia en un brete, pero va a tener que comunicarlo aún contra sus propios intereses. Y otro tema interesante respecto de esto, y ahora voy a pasar al dólar, es que se hizo un estudio que si se cobra el 7% de impuesto en las guaridas fiscales, es decir, a los más ricos del mundo, solamente con un 7% de impuestos, el estudio dice que se conseguiría eliminar el hambre en el mundo. ¿Qué tal? Bueno, luego de esto, que es bastante conflictivo, pero me parece muy importante, traerlo y tenerlo presente, vamos a tema dólar. Y me parece, bueno, ahora vamos a recordar muchas cosas que nosotros hemos dicho durante todo este año, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decíamos, eh, los que compraron dólar blue a 200 pesos a fin del año pasado, perdieron. Bueno, y ahora volvieron a perder. Y ahora volvieron a perder. ¿Se acuerdan que al fin del año pasado habían comprado el dólar ilegal, el dólar blue, a 200 pesos? Bueno, en la época de las elecciones, a mitad del mes pasado, compraron dólar blue a 206. Bueno, y en estos días andaba más o menos por el 196. Con lo cual, eh, no solo no ganaron, sino que además perdieron. Pero lo que es más, eh, eh, curioso es lo que voy a contar. Que hay, eh, porque esto se, se conoce, se rumorea, se sabe, que hay muchos empresarios que, eh, habían comprado especulativamente dólares y que andan, eh, este, llorando por los rincones. ¿No? ¿Pero llorando por qué? No solo porque perdieron, sino porque perdieron de ganar. ¿Y cómo hubieran ganado? Porque hay muchos empresarios que apostaron por la producción y ganaron. ¿Por qué? Porque, eh, sabemos que tenemos una inflación del 50%. En algunos rubros, como por ejemplo juguetería, los precios han subido mucho más incluso que el 50%. Entonces, los empresarios que compraron mercadería se están llenando de plata. Entonces, fíjense cómo hay ahí una disonancia entre los sectores. Los empresarios que especularon con el dólar que perdieron y los que compraron mercadería que ganaron. Ah, lo que están diciendo es que en muchos rubros es la mejor temporada de los últimos seis años. Esto es muy importante, eh. Y políticamente esto es muy importante para mirar hacia el futuro. Es la mejor temporada de los últimos seis años. Bueno, y un último, ah, respecto de lo del dólar, antes de hacer un breve comentario de la inflación, respecto de lo del dólar, que Cristina Fernández dice habría que convocar un GANA, un gran acuerdo nacional argentino para eliminar el sistema bimonetario. Esto significa conseguir una estabilidad perdurable, confiable y previsible tanto del tipo de cambio como entonces de, eh, este, de la inflación porque sabemos que el tipo de cambio es una de las, de las variables más pujantes que presionan a la elevación de los niveles generales de precios. Este, y entonces conseguir eliminar el dólar incluso, esto ya lo habíamos siempre recordado que era un planteo desde el año 2014-15, eliminarlo incluso desde, en las operaciones inmobiliarias. Esto va a conseguir una mayor confiabilidad para todas las operaciones tanto de producción como de consumo y que tiene que ver con la planificación de toda la sociedad argentina. Y, bueno, claro, obviamente, ¿qué viene a cuento de esto también? Bajar la inflación. ¿Y bajar la inflación? Bueno, tenemos el índice de inflación publicado por el INDEC para noviembre, 2,5%. Y ya, como la gente está mareada de tantos números, entonces vamos a hacerla más fácil. 2,5%, ¿cuánto sería anualizado? 35%. Ah, entonces, si nosotros tenemos un interanual, es decir, la inflación de este año acumulada va más o menos por el 51%, si el mes pasado tuvo a valor anualizado 35%, ¿qué quiere decir? Que la inflación se está desacelerando. Así que, bueno, si bien hay rubros que están por encima, tipo restaurantes, hoteles, vestimenta, alimentos, higiene personal y artículos de limpieza, también hay muchos que están por debajo, equipamiento para el hogar, transporte, servicios, combustible, recreación y también el precio del dólar. Así que, bueno, un poquitito de un poquitito de todo para ir pensando.